Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Hoy les traigo Esfera. Michael Crudden es el autor de ciencia ficción que la gente lee si cree que es demasiado bueno para la ciencia ficción normal. ¡Qué lástima! Lo que obtienen en la versión cinematográfica de Esfera, dirigida por Barry Laddinson, es una versión diluida del clásico de ciencia ficción Solaris, de Stanislaw Lamb, que Andrei Tarkovsky convirtió en una película inconmensurablemente mejor. La idea subyacente es la misma, los humanos entran en contacto con una presencia extraterrestre que hace que sus miedos parezcan reales. La novela y la película anteriores desafiaron nuestras ideas sobre la conciencia humana. Sphere funciona más como una novela policíaca en la que la patata caliente de la trama pasa de un personaje a otro. Al comienzo de la película, un equipo de expertos es llevado al medio del Pacífico, donde se ha encontrado algo asombroso en el fondo del océano, una nave espacial gigante, aparentemente enterrada durante casi 300 años, que aún emite un zumbido distante, lo que sugiere que está intacta y puede albergar vida. Los miembros del equipo, un psicólogo, Dustin Hoffman, un matemático, Samuel L. Jackson, un bioquímico, Sharon Stone, y un astrofísico, Leav Schraber. Al mando de un hábitat de la marina en el fondo del océano, junto al barco, está Peter Kaori. La pequeña tripulación del hábitat incluye a la operadora de radio Queen Latifah, de Sutter Off, que está presente para ilustrar la ley inmutable de Hollywood de que el primer personaje en morir es siempre el afroamericano. El descenso al fondo del océano, acompañado de muchas conversaciones sobre la despresurización, será una decepción para cualquiera que recuerde el suspenso en escenas similares en Evís de James Cameron. Y la introducción de la nave espacial también es una decepción, en lugar de los primeros atisbos impresionantes que recordamos de encuentros en la tercera fase o incluso de Independence Day, es un desperdicio. No es de extrañar. Los efectos especiales del fondo del océano son menos que sensacionales, y los exteriores de la nave de descenso y la nave espacial son, obviamente, modelos. No importa si la historia nos llama la atención o no. Al principio lo hace. Mientras estemos en suspenso, nos involucramos, porque anticipamos grandes cosas. Pero Sphere es una de esas películas cuyo título final debería ser Páguile Cantando Eso es todo lo que hay. Cuanto más revela la trama, más nos damos cuenta de lo poco que hay que revelar, hasta que finalmente la película se desintegra en escenas flácidas donde los personajes sobrevivientes se sientan a hablar de sus perplejidades. He tenido cuidado de proteger la mayoría de los secretos de la película. Supongo que se me puede disculpar por revelar que lo que encuentran dentro de la nave espacial es, sí, una esfera. ¿De dónde viene esta esfera? ¿Quién o qué la hizo? ¿Cómo funciona? Me conformo con dejar que siga siendo un misterio, siempre que me entretenga, pero después de un comienzo prometedor, genera un viaje a toda velocidad a través del espacio y el tiempo al estilo 2001, simplemente se queda allí, brillando y fulminando con la mirada, mientras los humanos lidian con los peligros de la vida submarina. Hoffman, Jackson, Stone, son buenos actores. Lo buenos que son se ve en lo bien que se manejan con un material. Plano e inflexible. Los últimos 20 minutos de la película son una ardua tarea de explicaciones circulares y especulaciones que habrían hecho fracasar a actores menos talentosos. Lo intentan con un diálogo que suena como si los personajes analizaran la situación o como si los actores intentaran descifrar la trama. Sphere parece apresurada. El guión utiliza mucho el diálogo para ocultar el hecho de que nunca se ha abordado la historia. Los efectos y los decorados están al nivel de los que se hacen para la televisión. La única excelencia está en las interpretaciones, e incluso en ese caso el guión hace que los personajes pasen por tantos giros en U que resulta imposible alcanzar un impulso dramático. Hay ideas que se mueven en algún lugar entre las aguas que suben a bordo del hábitat submarino. La mejor es una vieja referencia de la ciencia ficción, ¿somos los humanos lo suficientemente maduros para manejar los secretos del universo? ¿O somos solo una especie infantil, cuyos miedos y fobias nos impiden aceptar el panorama general? Se supone que las últimas escenas son una confrontación solemne de estas preguntas, pero están puntuadas por una escena de efectos especiales tan insignificante y decepcionante que el hechizo se rompe. Eso es todo, amigos. Un aplauso para la señorita Peggy Lee. Gracias. 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 Gracias.